haber asistido a esta invitación que hemos hecho como bloque de resistencia y rebeldía popular. También agradecerle a las diferentes representaciones de las organizaciones que ahora nos acompañan. Somos parte del equipo de conducción del bloque de resistencia y rebeldía popular. Bueno, y este día hemos convocado para un punto único, que es hacer la convocatoria, la invitación al pueblo salvadoreño a marchar este 15 de septiembre desde el Parque Cuscatlán. Como bloque de resistencia y rebeldía popular, hemos hecho varios planteamientos en diferentes medios. Hemos dado nuestra posición respecto al tema del alto costo de la vida, respecto a las violaciones constantes de los derechos humanos, respecto a los retrocesos de la democracia, respecto al tema de la corrupción, los abusos de poder y el autoritarismo. Frente a esto, frente a este escenario, frente a esta situación de la cual el pueblo salvadoreño es víctima y nosotros y nosotras también, como parte del pueblo salvadoreño, que somos víctimas de toda esta situación, hacemos la invitación a movilizarnos, a denunciar, a concentrarnos en el Parque Cuscatlán y avanzar desde nuestra lógica, desde nuestra posición como bloque de resistencia y rebeldía popular, a unirnos en esta gran movilización que estamos convocando este día. Estamos coordinando con diferentes sectores, con diferentes organizaciones, con diferentes agrupamientos, y hay una coincidencia de la necesidad de salir, de reivindicar este día, que es 15 de septiembre, día de la independencia, que también le demos una connotación, no solamente conmemorativa, sino una connotación que vaya más en la lógica de vincular los problemas que actualmente estamos sufriendo y que a partir de eso también podamos proponer a través de la movilización social una respuesta, que podamos proponer una solución a la situación que estamos viviendo. Entonces, como bloque de resistencia, estamos haciendo esta convocatoria. Estamos también coordinando con otros esfuerzos, como la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares y otras organizaciones también con las que estamos desarrollando este espacio. Así que le dejo la palabra a los compañeros y compañeras más de la conducción del bloque para que también puedan dar su posición. Mi nombre es Francisco Parada, miembro del bloque de resistencia y rebeldía popular. Bueno. Bueno, agradecer a todos los medios que nos acompañan. Estamos invitando para el 15 de septiembre el bloque de resistencia y rebeldía popular. Estaremos en el parque Cuscatlán, el punto de llegada, lo estamos discutiendo con otras organizaciones. Creo que lo más importante es que estamos llamando a todas las organizaciones, sindicatos, campesinos, ama de casa y diferentes sectores a que se incorporen a esta grandiosa movilización. Creemos que sobran las banderas de lucha como para que el 15 de septiembre nosotros salgamos a marchar, pero también a decirle a este gobierno lo que no nos parece, ¿verdad? Por el deterioro que hemos tenido, ¿verdad? Como 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 familias, como pueblo salvadoreño, ¿verdad? Hay un grave deterioro en lo social, en lo económico, en lo político, ¿verdad? Entonces, para nosotros estamos haciendo un llamado general a todas las organizaciones a sumarse y a concentrarnos en el parque Cuscatlán. Bueno, bien, nosotros y nosotras estamos haciendo énfasis en la convocatoria de esta marcha porque llevamos como consigna ponerle un basta ya a la pérdida de las libertades y de los derechos que hemos sufrido en este periodo. Ya lo dijeron mis compañeras y compañeros anteriormente. Estamos diciendo que queremos exigir la libertad de presas y presos políticos, la libertad de las personas inocentes capturadas bajo el régimen de excepción, sobre todo en esta coyuntura en donde la Asamblea Legislativa se niega a derogar una ley que está golpeando directamente a los sectores populares. Estamos hablando que queremos exigir el alto a la persecución política y el fin es precisamente de este estado de excepción. Alto al abuso de poder, a la violación de la Constitución y de las leyes. También queremos expresar más a detalle que nosotros y nosotras como bloque de resistencia y rebeldía popular estamos acompañando todas las luchas, no solo reivindicaciones generales, sino además reivindicaciones de cada uno de los sectores. Y cada uno de estos sectores se suman también a la coordinación de esta marcha. Entre ellos están vendedores y vendedoras independientes, estamos trabajadoras y trabajadores de sindicatos, jóvenes estudiantes, en este contexto donde también sabemos que el régimen quiere poner manos sobre la Universidad de El Salvador. Estamos en defensa de la autonomía universitaria, en defensa del avance académico, científico y con proyección social de la Universidad de El Salvador. También estamos coordinando con mujeres, con veteranos y veteranas de guerra, lisiados y lisiadas de guerra, comunidades, también sectores eclesiales. Es una amplia coordinación en donde vamos a demostrar este 15 de septiembre una fuerza. Y llamamos al pueblo y al resto de sectores a sumarse a esta magnífica marcha que no solo representa la independencia de hace tantos años, 201 años, sino además representa defender las libertades, defender también la justicia para el pueblo salvadoreño. Queremos remarcar que nuestro punto de salida va a ser el Parque Cuscatlán y nos vamos a encontrar ahí a las 8 y media de la mañana. En este momento daríamos espacio para las preguntas y respuestas de las cuales el compañero Samuel estaría a cargo. Bueno, quizás, buenos días, compañeros de la prensa. Quizás también ampliar un poco la convocatoria, decir que también estamos haciendo un llamado al pueblo salvadoreño, a los diversos sectores organizados, a unirnos en un gran frente amplio. Solo no vamos a lograr derrocar a esta dictadura. Por eso también el bloque ha lanzado una proclama donde plantea que debemos conformar ese frente amplio. Todos los sectores organizados, todos los sectores que están en lucha, y a acrecentar esta lucha, hay que masificar esa participación el 15 de septiembre. Es una oportunidad que tiene el pueblo de manifestarse. El régimen de excepción lo que busca es tenernos sometidos, encerrados, y que el miedo nos tiene ahorita, a muchos los tiene sometidos. Pero es el momento oportuno, compañeros y compañeras, de salir a marchar. Yo quiero llamar específicamente a un sector que está surgiendo del pueblo salvadoreño, que son las víctimas del régimen de excepción. Son miles de familias que están luchando por liberar a sus hijos inocentes. Han presentado todas las pruebas de descargo. No tienen pruebas de su detención y siguen ahí detenidos. Creemos que es justo que levantemos esa voz y llamamos a este sector de víctimas, al movimiento de víctimas del régimen, a marchar. Los vemos en el Parque Cuscatlán a las ocho y media de la mañana, este 15 de septiembre. ¿Cuál va a ser el destino y el recorrido de la marcha? Bien, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Estamos haciendo una coordinación bastante amplia con diferentes sectores, con diferentes organizaciones. Con ellos y con ellas estamos discutiendo el recorrido y el destino. Todavía no está definido porque es una coordinación bastante amplia la que estamos haciendo con diferentes organizaciones, con diferentes sectores. Hemos llegado a la conclusión con todos estos esfuerzos, con todos estos agrupamientos, con todas estas coordinaciones, que hay que salir del Parque Cuscatlán. Ese es como el primer gran acuerdo que tenemos con todas estas organizaciones. Ahora, nos hace falta todavía, en esta coordinación amplia, la discusión que estamos desarrollando en este momento es el punto de llegada. Pero sí creemos nosotros y nosotras que va a ser una marcha masiva. La gente nos ha estado preguntando, incluso nos ha estado invitando a que nosotros y nosotras, como bloque de resistencia y rebeldía popular, hiciéramos esta convocatoria abierta. Entonces, esperamos, posteriormente vamos a hacer una conferencia conjunta con todos los sectores, con todas las organizaciones, con todos los agrupamientos para dar detalles del punto de llegada, como decía la compañera Sonia. Tenemos definido el punto de concentración, de dónde va a salir esta gran marcha con todas estas fuerzas. ¿Y otras marchas son los que se pusieron en la zona de la Ciudad 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 de la Ciudad? Bueno, lastimosamente los retenes han sido parte de toda estrategia de bloqueo, de violación incluso del derecho a la libertad de expresión que tiene el pueblo. Nosotras y nosotros pues ya estamos coordinando con las diferentes organizaciones que vienen del interior del país para ver de qué manera podemos desarrollar un mecanismo que nos permite llegar al punto del parque Cucatlámero. Sí lo estamos coordinando, lo estamos hablando con las diferentes organizaciones del interior del país, con gente de Morazán, con gente de La Paz, con gente de Charatenango, con gente de Sonsonate incluso, ¿verdad? Entonces, esperamos desarrollar un mecanismo efectivo para que la gente pueda llegar acá y también esperamos de que ese día que es una fiesta cívica, también el pueblo como parte de toda esta fiesta cívica de independencia pueda manifestarse, ¿verdad? Y pueda manifestar su desencanto frente a la situación que estamos viviendo y que el gobierno permita al pueblo expresarse a través de estas movilizaciones, a través de esta marcha que estamos convocando. Así que estamos ya desarrollando también una coordinación con estas organizaciones y también hacemos un llamado al gobierno salvadoreño a que no ponga este tipo de retenes que han sido mecanismos para impedir la expresión del pueblo. Bueno, dentro del bloque de resistencia y rebeldía popular hay 34 organizaciones, ¿verdad? Está el movimiento popular de resistencia 12 de octubre, está Unitrasal, está el movimiento estudiantil, los veteranos y veteranas, gente que ha sido víctima del régimen, ¿verdad? Están los familiares de las presas y presos políticos, también hay otras organizaciones religiosas, ¿verdad? Está la Generación Romero, por ejemplo, ¿verdad? Que son parte de toda esta coordinación que estamos haciendo y aparte de todas estas organizaciones que hemos mencionado, también hay otros agrupamientos con los que estamos teniendo conversaciones, que estamos haciendo la discusión sobre cómo se va a desarrollar la marcha. Está la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, que más adelante ellos mismos van a dar la información sobre cómo están viendo esta actividad, pero estamos generando una coordinación con ellos y con ellas. Y otros sectores, ¿verdad? Otros sectores que sabemos que van a marchar, que nos vamos a concentrar del Parque Cucatlán, y así como ha sido en otras ocasiones las grandes movilizaciones que se han desarrollado, el punto de salida, el punto de referencia para salir a esta gran marcha siempre es el Parque Cucatlán. Bueno, nosotras y nosotros acompañamos a las familias que han sido víctimas del régimen de excepción. Aquí no estamos defendiendo a delincuentes, estamos defendiendo a las personas inocentes que han sido capturadas, que les han violentado sus derechos, que incluso en muchos de los casos han muerto dentro de los centros penales, y que sus familiares viven en una incertidumbre constante por toda esta situación que se está dando. A estas personas inocentes, a estos familiares que son víctimas, a ellas son las que nosotras y nosotros pues defendemos. Yo creo que es deber de toda persona, deber de todo salvadoreño y salvadoreña, denunciar el abuso que se está cometiendo respecto a las violaciones constantes de los derechos humanos. Es nuestro deber, entonces, como movimiento popular, como bloque de resistencia y rebeldía popular, decir algo, no podemos quedarnos callados y calladas, tenemos que denunciar estas injusticias. Y eso es lo que nos mueve. Nos mueve el amor al pueblo, nos mueve también la indignación de toda la situación que está sucediendo. Y eso mismo es parte de la motivación por la cual nosotras y nosotros nos movilizamos. No solamente el 15 de septiembre, hemos venido movilizándonos desde hace ya casi un año o más de un año, que hemos venido desarrollando todas estas movilizaciones, denunciando cada uno de los abusos que este gobierno ha ido cometiendo, ¿verdad? Desde el, podríamos decir desde enero del año pasado, venimos desarrollando como bloque de resistencia y rebeldía popular, constantes movilizaciones tocando diferentes temas. Denunciamos, por ejemplo, en aquel momento la aprobación de la ley Bitcoin, denunciamos la corrupción de este gobierno, la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y, pues, todo eso es lo que nos motiva, lo que nos mueve. También creemos que, bueno, ya hace un año, ¿verdad?, que se realizó la gran movilización del 15 de septiembre del año 2021. Fue una marcha histórica donde el pueblo salvadoreño se unió a esa gran movilización en aras de rechazar contundentemente la ley Bitcoin que fue impuesta al pueblo salvadoreño. Ahora creemos que desde el bloque de resistencia y rebeldía popular, también hacemos el llamado al pueblo salvadoreño a salir a la calle y a exigir a este gobierno la derogatoria inmediata del régimen de excepción, porque hoy por hoy creemos que aparte del deterioro que hay en lo económico, social, político, existe este régimen de excepción que está dañando a las familias más pobres de este país, en el cual creemos y nos llama mucho la atención que la Asamblea Legislativa ya engavetó, ¿verdad?, la pieza de correspondencia que el movimiento de víctimas del régimen de excepción presentaban hace dos semanas. Creemos que estamos ante un gobierno insensible. Estamos ante una asamblea insensible y decir que ese es un motivo grave por el cual el pueblo salvadoreño debe de salir el 15 de septiembre. ¿Por qué? Este régimen de excepción está dañando hijos, está dañando adolescentes que están quedando abandonados por sus padres. Entonces, por lo tanto, decir que este gobierno que hoy está dirigiendo este país está bañado de sangre, como también la Asamblea Legislativa, por sus venas, está corriendo la sangre de los asesinados en este momento al interior de los centros penales. Y lo más grave es, hay asesinatos, hay ocultamientos de asesinatos que no están diciéndoles a los familiares. Entonces, consideramos que eso es grave. Aquí se está dando la desaparición forzosa. Se está dando los secuestros, porque desde el momento que capturan a una persona, el familiar no sabe dónde está. No saben qué cárcel lo tienen. Por tanto, creemos que es muy importante que el 15 de septiembre nosotros y nosotras salgamos y nos sumamos y nos sumemos a esta gran movilización. Y creo que el presidente Bukele debe de entender que aquí el descontento social, aparte de este régimen de excepción, aquí hay algo, hay algo real. No hay empleo. Todo está caro. Entonces, aquí hay un antecedente antes del régimen de excepción. Por lo tanto, creemos que el pueblo poco a poco va entendiendo que el poder está en el pueblo. Lastimosamente, el presidente Bukele o el gobierno que tenemos actualmente no ha entendido que el pueblo es el que tiene el poder. Y cuando el pueblo entienda eso, va a tener que salir al presidente Bukele, como también la bancada que se han dedicado a apretar botones en la Asamblea Legislativa. ¿Hay captura de personas organizadas? Bueno, hay sindicalistas, el compañero Giovanni, ¿verdad? Está apresado. Y así muchas, muchas personas. Bueno, las personas inocentes, nosotros siempre la hemos mantenido. Acá hay un nuevo movimiento que ha surgido en defensa de las víctimas. Y estamos diciendo que estamos defendiendo a inocentes, en el cual creemos que el gobierno tiene todas las herramientas legales como para perseguir la delincuencia. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué necesita un régimen de excepción para perseguir la delincuencia? Entonces, nos llama la atención. Creemos que el presidente con el régimen de excepción, él está en una campaña electoral. Porque solo a él favorece este régimen de excepción, a la bancada ASEAN y al clan Bukele, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, pues entonces agradecerles por su presencia. Agradecerles por las preguntas, por asistir y por ayudarnos a comunicar nuestra posición. Muchas gracias. Muchas gracias.